Yo, yo, yo me vale el taxi Ella es trapo un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es que es sola, no la quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo, todo. Yo, yo, yo me vale y Yo, yo, yo me vale y Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me vale y Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si No me importa si es casada, no la